Que rico bailar el sur, y esto si que es nacional Como que hayan en compás, no hay otro ritmo igual Se baila en el capital, y en los pueblos también Lo muestro en la capital, todos lo bailan bien Lo muestro en la capital, todos lo bailan bien Lo muestro en la capital, todos lo bailan bien Lo muestro en la capital, todos lo bailan bien Lo muestro en la capital, todos lo bailan bien Lo muestro en la capital, todos lo bailan bien Lo muestro en la capital